El alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, no ocultó su preocupación por la movilización de los transportadores urbanos, que generó traumatismos y caos durante todo el día en algunas vías del área metropolitana. Se ha demostrado con hechos, digamos, de restricción, que no ha dado ningún resultado. El tema es cómo acompañar la informalidad con oportunidades, con oportunidades de manera que puedan hacer empresas, tener empleos dignos. Ese es el reto, cómo todos realmente somos capaces de apropiarnos de esta problemática. Entonces la invitación es la forma de combatir la informalidad, cualquiera que sea sus manifestaciones, es con apoyo institucional, con apoyo del sector educativo, de las empresas, y es ahí donde realmente todos tenemos que participar en la solución. Lo cierto es que el gobierno nacional y las administraciones locales están aunando esfuerzos para sacar adelante los sistemas de transporte masivo y convencional mediante una reingeniería del modelo que incluya el esquema de integración de la flota. Porque lo fundamental es aprovechar los mecanismos que el gobierno nacional ha establecido y ahí es donde vamos a ser capaces de encontrar nuevas fuentes de financiación, eso es uno de los grandes temas. Expusimos a la ministra realmente la situación que vivimos los municipios del área metropolitana por el mal servicio que presta Metrolínea, sin duda alguna. No, nosotros no podemos tapar el sol con un dedo, nosotros tenemos que trabajar en pro de que se le haga una reingeniería al sistema de transporte masivo en el área metropolitana, eso se lo manifestamos hoy junto con el alcalde de Bucaramanga. La ministra está en la mejor disposición de asesorarnos para mirar qué decisiones se deben tomar desde el ente gestor Metrolínea. Durante más de una década se ha venido agudizando la crisis del transporte público, colectivo e individual en el área metropolitana de Bucaramanga. Gracias. Gracias. Gracias.